Yo nací el 15 de febrero de 1964 en Valencia, Córdoba, en un corregimiento que se llama Vijaguar, allí pegadito con Valencia. Mis padres eran Plinio Palencia y Margot Cabrales. Eran personas sencillas, mi papá era policía, agente del estado, y mi madre era ama de casa. El sol lo asesinan el 11 de enero del 89, él era de San Carlos, Antioquia, la familia son paisas. Entonces, venimos a hacer el sepelio a Medellín y luego yo regreso a Valencia. La muerte es una muerte violenta causada por los hombres de Fidel Castaño, que había llegado en ese momento a Valencia y estaba acabando con toda la estructura política y con lo que había como en la región. Le gustaba la política. En ese momento era presidente del Consejo de Leones. Presidente del Consejo Municipal de Valencia. Sí, y ya preparándose para inscribirse en la campaña que ya se iba a iniciar al año siguiente, me parece que era, de la alcaldía del pueblo. Eso lo hacían, lo iba a hacer con una coalición que decidieron hacer con la UP, que era el segundo movimiento más fuerte allá en el municipio, en la región. ¿Segundo después de cuál? Del Partido Conservador, claro. O sea, las dos fuerzas eran el Partido Conservador y la UP. Y la UP. Los dos, aparentemente los dos extremos. Pues sí, aparentemente, pero esas particularidades que se dan en los pueblos, en las regiones, ¿cierto? Es que en eso ha habido una equivocación toda la vida en Colombia. No se puede generalizar lo que pasa en Bogotá con lo que pasa en los pueblos. Eso no es así. En Bogotá pasa una vaina absolutamente diferente a lo que pasa en las regiones. Muchas veces en las regiones uno termina aliado con grupos o con movimientos que están absolutamente opuestos a nosotros, pero que están trabajando por el bien del municipio, de la región, y que tienen buenas propuestas, y que tienen buenos líderes, que tienen gente idónea. Entonces piensa uno, bueno, si en la región esto es lo que se necesita, ¿por qué vamos a tener que regirnos por otras cosas, cierto? Llega este señor y, bueno, y empieza a matar a todo el mundo. Hasta que asesinan a la gente. Sin distintos políticos, o sea, principalmente... No, era principalmente por los nexos, era principalmente por los nexos con esto de gente de la UPE. No era por más. A raíz de eso usted se fue de Valencia. Claro, yo llego de Medellín, regreso después del sepelio, regreso como a los ocho días, quince días, como a los quince días. Regreso a Valencia y empiezo a preguntar porque fui a... Mandé a preguntar y el ganado que había en la casa mía en Valencia, en mi casa era una casa con una huerta grande, y ahí teníamos unas vacas. No estaban las vacas cuando regresé. El ganado que había en la finca esta pequeña que había cerca del pueblo no estaba. El ganado arriba también lo habían bajado. Entonces yo me empecé a preguntar en el Ica porque nadie me daba razones. Empecé a preguntar en el Ica. ¿Qué pasó? Y recuerdo que ese señor del Ica, que era un negro del Chocó, una persona de color negra, me dijo, yo le voy a hacer una recomendación. Es mejor que no siga haciendo tantas preguntas. Y no me quiso decir si ellos habían dado licencia para sacar el ganado, para moverlo o qué. Bueno, yo me fui para la casa. Y al día siguiente llegó un hombre a la casa, armado, con el arma en la mano. Buscándome. Afortunadamente, entró por el Ica se quedaba en una esquina. Entonces, la calle principal, la puerta principal. La calle del callejón, ¿cierto? Por la parte del callejón, el garaje. Y él entró por el garaje, porque la puerta estaba, el portón estaba abierto. Mi mamá estaba ahí y fue la que lo atendió. Cuando yo escucho allá adentro, como la conversación, ya me quedé quieta y no, no salí más. Yo escuché que él decía, pero llámela, llámela, que es que yo tengo que hablar con ella. Y ya cuando escuché eso, él decía, es que le mandaron a decir, de allá una razón, de allá arriba. Yo decía, pero de dónde, ¿quién me va a mandar razones a mí? Y yo no tengo nada que ver con nadie aquí. Y mi mamá le decía, pero es que ella no está. Si ella estuviera aquí, yo la llamaba. Mientras que ellos discutían eso, yo crucé la calle del frente, me perdí donde el vecino, y la parte del vecino de atrás eran unos potreros. Por allá me metí y me escondí como hasta las cinco de la tarde. Y ya en la tarde, pues, fui y alquilé un carro y la ropa y las maletas y lo mínimo que pudimos echar en las maletas y los tres muchachitos y mi mamá y nos fuimos para Urabá. Y bueno, como ahí estaba el EPL vigente, empiezo a militar en el EPL, pero no desde las armas, sino desde los procesos sociales y desde la política con ellos. Y haciendo mi trabajo, el tema de las recuperaciones de tierras, pues, no era ningún despojo, eran tierras baldías, tierras que tenían, se estila mucho, se estilaba allá, no. usaban mucho allá los grandes empresarios que cogían y se apropiaban de grandes cantidades de terreno baldío, ¿cierto?, del Estado y no lo explotaban, simplemente circulaban y echaban cuatro vacas y decían que eso era de ellos. y la gente con una necesidad urgente de tener la tierra. El EPL lo que hacía era, si no había nada, si no lo estaban explotando, incluso la recomendación era que si no había ganado, la gente se metiera ahí. Yo llegué a ser la coordinadora de ese comité. La guerra en Urabá empezó por el deseo de apoderarse los unos y los otros, por apoderarse del sindicato. El sindicato llegó a ser la, como dicen por ahí, la joya de la corona, lo más deseado, pero era porque había mucho dinero ahí, muchísimo, y lo sigue habiendo. Entonces, estos estúpidos de esperanza, paz y libertad que están ahí arriba ejerciendo liderazgo, después de que de la desmovilización empiezan como como un relax, como una vaina en la que se relajan totalmente y todo lo que se había programado antes de la desmovilización se queda como en stand-by, que era crear el movimiento instalar el movimiento, conseguir las firmas para poder ser reconocidos como movimiento político, como partido político. En aquel tiempo era por firmas. Todo se queda ahí parado, ¿cierto? y empieza también entonces el ataque de la FARC a matarnos, a acabarnos, a todos, a todos. Yo no me desmovilicé, yo no aparezco en las listas de desmovilización porque consideraba que no tenía por qué hacerlo yo, no estuve nunca portando un arma, no estuve nunca, o sea, no tenía por qué hacer eso. Pero aún así era muy reconocida allá en la región, ¿cierto? Tenía un reconocimiento bastante notable debido a todo el trabajo que habíamos hecho en todos los municipios, en toda la región. Y me vuelvo también objeto militar de la FARC. ¿Usted condenó la alianza del EPL con los paramilitares? Por supuesto, claro que sí. ¿Eso la puso en, digamos, quedó entre dos aguas? No, eso me puso una lápida, ni siquiera quedé entre dos aguas, quedé condenada enseguida, eso me puso una lápida. En ese momento, ni siquiera fue un debate, no hubo debate al interior del EPL para eso. Fue una decisión del Comité Ejecutivo y nos están acabando y tenemos que escalearnos porque el gobierno no está haciendo nada, no está protegiendo, entonces tampoco podemos dejarnos matar ni nos vamos a dejar sacar de la región. Fue una decisión tomada, yo dije que no estaba de acuerdo, en ese momento yo estaba todavía en la dirección política, yo dije no, yo no estoy de acuerdo, no me parece porque además es que a mí me volvieron a mi vida esos paramilitares en Valencia, yo estoy aquí porque esa gente me está buscando para matarme, yo no estoy aquí de chévere ni porque me gusté, no, yo tenía una vida y ellos me la desbarataron y allí empieza entonces la persecución sistemática contra mí desde el mismo, desde dentro de la misma organización mía hasta que van esa noche allá al colegio donde estábamos estudiando y empiezan a disparar por la ventana yo me sentaba aquí y el otro compañero allá yo era la segunda fila de la ventana para acá matan a Luz yo me tiro hacia el piso con la silla y todo alcanzaron a herir a otras dos personas y bueno el hospital para que fueron conmigo fueron muy incondicionales fue muy importante el apoyo que me brindaron y me llevaron para Medellín para el hospital San Vicente Paula ya estuve dos meses y medio de estado de coma una vaina fuerte fuerte pegaron cinco tiros y bueno salí del coma y como al mes volví para Urabá y seguí trabajando allá pero ahí sí ya marqué una una pauta en el trabajo con los esperanzados ya no no o sea no volví a relacionarme con ellos ni a ni a tener actividades con ellos tenía mi trabajo como este atentado del cual acabo de hablar lo mismo de qué lado de los esperanzados vino de los esperanzados claro la decisión la tomaron en el sindicato desde cuándo se dedicó a la lucha por la recuperación y la restitución de tierras después de ese atentado yo me quedo tranquila no vuelvo a trabajar con temas políticos ni sociales ni nada me dedico a mí a mi familia estudio enfermería termino el bachillerato y estudio enfermería y y sigo trabajando como enfermera trabajo como enfermera con la gente con las víctimas con todo el que fuera ¿estudié enfermería en Urabá? sí en Urabá y ahí mismo sigo trabajando con el seguro social ya no en el hospital sino con el seguro social luego pasan varios años como en el 99 bueno en el en el 2000 nuevamente vienen las amenazas ya por lo de la finca por lo de la parcelita esa que teníamos porque los paramilitares apoyados con otros esperanzados que también ya eran paramilitares eran comandantes paramilitares Antonio Alboleda y Rafael García toman la decisión de apoyar a Raúl Hasbun en la idea de recuperar todas las tierras que en aquel momento ellos mismos a través del EPL le hayan entregado a los campesinos hay muchas cosas por hacer yo creo que el gobierno se equivocó en algunas cosas se equivocó por ejemplo en poner a rodar una política pública sin haber generado unas condiciones apropiadas para eso por ejemplo no hay condiciones de seguridad apropiadas no hay una fiscalía que investigue judicialice se capture no la hay entonces esa es la principal pata la principal columna de esta vaina y el gobierno se equivocó al echar a rodar esto sin haber reestructurado esa fiscalía esa fiscalía había que depurarla nosotros se lo dijimos mil veces al presidente a través de los medios de comunicación a través de la discusión de la ley a través de la socialización de la ley a través de los encuentros que tuvimos a través de todos se lo hicimos saber mire si no se hace una depuración en estas instituciones el incoder la fiscalía de justicia y paz la fiscalía ordinaria esta vaina no va a caminar hay que hacer eso porque todavía las instituciones siguen cotadas penetradas por los paramilitares y eso es una verdad que no la puede desconocer nadie que son las cosas que nosotros criticamos como movimiento estamos criticando que desde el principio dijimos el catástrofe social no lo puede hacer el Estado solo porque el catástrofe social es el levantamiento de la verdad de lo que pasó y esa verdad tiene que ser contada por nosotros las víctimas pero tiene que ser construida por nosotros también de manera que el catástrofe social tiene que ser levantado con nosotros pero no lo quieren hacer así porque Ricardo Sabogal está manejando la información como un gran secreto de Estado para poder tener más poder pero eso se vuelve peligrosísimo para la ley el Estado tiene que garantizar pero la participación del Ministerio de Defensa no tendría que ver con decir estamos en capacidad de asegurar por eso exactamente es al contrario o sea es al contrario o sea no es del Ministerio de Defensa decir que a Nicoclino lo van a incluir en las zonas de focalización para como priorización para restituir porque no hay no están dadas las garantías de seguridad y a quien carajo le toca dar las garantías de seguridad a las víctimas bueno entonces denos la autonomía y nos armamos todos pues y empezamos a garantizarnos nuestra propia seguridad a nosotros esa sería la opción ¿no? porque si el Estado no es capaz si está mostrando una incapacidad para controlar ahí en Nicoclí el tema de garantías de seguridad para las víctimas que están reclamando ay Dios mío entonces apaguemos y vámonos